El lunes pasado, el propio CEO de la farmacéutica Pfizer anunció al mundo a través de una entrevista con la CNBC que Pfizer, en unión con la también farmacéutica BioNTech, han desarrollado una vacuna contra el coronavirus que ha demostrado una efectividad superior al 90%. Si ustedes están al tanto de este tema, se habrán dado cuenta que esta noticia hizo explotar los mercados ese mismo lunes hacia arriba. Muchos valores que yo personalmente tenía en cartera subieron en un solo día un 15, un 20, un 30 o incluso un 40%, algo que yo nunca había visto en bolsa, con tantas acciones subiendo de manera espectacular el mismo día. Lo que comentábamos en videos anteriores aquí en Invertir Aprendiendo es que los mercados en ese momento con esa noticia estaban descontando un mundo post-coronavirus. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la vacuna contra la gripe tiene una tasa de efectividad de entre el 30, de entre el mejor, de entre el 40 y el 60%. Por lo tanto, hablar de una vacuna contra el COVID que tanto ha perjudicado a las economías, a las empresas y a los particulares, una vacuna con una tasa de efectividad del 90%, es algo espectacular y esto es lo que están descontando los mercados. Un escenario futuro en el cual volvemos a la normalidad, las compañías vuelven a operar pensando en expandirse, menos personas pierden sus empleos o menos personas están en riesgo de perder sus empleos. Por lo tanto, la confianza del consumidor aumenta, por lo tanto, el consumo de los consumidores, las familias y los gobiernos aumentan y la economía se pone otra vez en marcha. Eso es lo que están descontando los mercados. Sin embargo, este mismo miércoles, el lunes fue 9, 10, el miércoles 11 de noviembre, se dieron a conocer documentos de la SEC, que es la Security Exchange Commission, unos documentos públicos a través de los cuales se dio a conocer al público que ese mismo lunes, 9 de noviembre, el mismo CEO de Pfizer que transmitió la noticia al mundo acerca de este desarrollo tan maravilloso, ese mismo día, él vendió el 60% de sus acciones. Recordemos que la mayoría de los ejecutivos, principalmente los CEOs y los que están en las capas más altas de estas corporaciones, reciben parte de su remuneración en la forma de, por ejemplo, de bonus, que son por productividad y también en la forma de opciones sobre acciones. Entonces, en ese sentido, lo que le dicen a los ejecutivos es, mira, si los beneficios de la compañía llegan de tal a tal nivel o las ventas suben de tal nivel a tal nivel, etc., existen muchas variables que se utilizan para medir los resultados. Si crecen en tal medida determinados ratios, te vamos a entregar un paquete de opciones sobre acciones que solamente los podrás ejercer cuando se cumplan estos indicadores de productividad o de beneficios o de resultados. Entonces, es una paga variable que está alineada con los resultados. Y en ese sentido, al tener acciones de la propia compañía para la cual trabaja, en términos teóricos, lo que se intenta es alinear los intereses de los ejecutivos con los intereses de los inversionistas. Entonces, lo que supimos ayer miércoles 11 de noviembre, estoy grabando esto el 12, creería yo que este video lo publicaremos el 13 mientras se edita, lo que se conoció es que el mismo lunes 9 de noviembre, mientras las acciones de la propia Pfizer saltaban hacia arriba y el resto de las acciones, especialmente de los sectores más perjudicados, pero en realidad es que todo saltó hacia arriba, menos las compañías tecnológicas, el propio CEO vendió un paquete equivalente al 60% de sus acciones de ejercicio, de sus opciones sobre acciones, ejerció esas opciones. La verdad es que esto planta un poco de dudas o deja en el aire cierta suspicacia acerca por qué vendes si la noticia que acabas de dar es tan buena y la vacuna es tan maravillosa y todos vamos a ser felices, vamos a ser inmunes y el coronavirus ya no nos va a perjudicar tanto y Pfizer va a vender tanto, tantas toneladas o tantos miles de millones de dólares de este nuevo fármaco, ¿por qué vendes? Y la realidad es que causa suspicacia porque coincidió el día, coincidió el día con esta noticia y causa suspicacia. Si nosotros observamos el gráfico de Pfizer, te invito a que lo revises, no alcanzo a poner el gráfico dentro del video, pero es muy fácil, te vas a Google Finance y pones los últimos cinco días de cotización o te vas a Yahoo Finance y haces lo mismo o con cualquier otro portal donde puedas ver gráficos, pones el ticket de Pfizer que es PFE y observas cómo ese día los precios de Pfizer saltan desde el precio de cierre del viernes anterior, que creo que fue 6 de noviembre, saltan desde niveles cercanos a 36.30 y el lunes cuando se da la noticia, cuando él hace esta entrevista con CNBC, inmediatamente estos precios saltan de 36.30 a 41.97, un salto del 15%. Causa suspicacia, es sospechoso, es maluco y es entendible, pero tengan en cuenta lo siguiente, los insiders, que son los directivos y todas estas personas que están en las partes altas, en las capas más altas de estas corporaciones que cotizan en bolsa, ellos tienen acceso a información privilegiada y como insiders, como generadores de información privilegiada, ellos están obligados o mejor aún, ellos están limitados para en la forma en la cual pueden vender o ejercer sus opciones sobre acciones, es decir, si yo soy el CEO de cualquier compañía cotizada en los Estados Unidos y en la mayoría de los países donde existen mercados financieros organizados, yo no puedo vender mis acciones, mis opciones o las acciones que ya tengo en cartera, yo no las puedo vender el día que a mí se me da la gana, yo tengo que informar, tengo que informar con anticipación, con semanas o meses de anticipación, la fecha en la cual voy a vender y el precio al cual voy a ejercer, eso es lo que ellos tienen que hacer y esto lo hizo Albert Bourla, que es el CEO de Pfizer, él dio esta orden, lo informó a la SEC en agosto de este mismo año, en agosto dijo, mira, quiero vender el 60% de mis acciones que no sé qué cantidad de acciones es y las quiero vender a un precio por arriba de 41 dólares por acción, eso fue en agosto y la venta ocurre ahora el 9 de noviembre, coincidiendo con la noticia que todos conocemos, entonces allí lo que al principio, en principio es suspicacia, después te das cuenta que era algo que ya era información privilegiada, relevante, que el mercado conocía, porque son documentos públicos de la SEC al que todo el mundo tiene acceso, la gente que sabe, pero cualquiera lo puede saber, porque tú entras a la SEC, te metes a los emisores y empiezas a buscar documentos en torno a insiders, en torno a titulares de acciones, etcétera, y allí te das cuenta los movimientos que ellos hacen, ocurre lo mismo con Warren Buffett o con cualquier otro, el hecho es que eran documentos públicos y eso le quita suspicacia, lógicamente que a él le favoreció la noticia, pero es que o la daba ese día o la daba dentro de un mes, si dentro de un mes salta a 42 dólares por acción, pues entonces las vende dentro de un mes o dentro de dos meses o cuando eso salte hasta ese nivel, entonces me parece algo muy normal, pero yo quiero aprovechar este video para lo siguiente, miren, en la mayoría de las ocasiones, los gestores de las empresas cotizadas, ellos pueden ser buenos administradores y pueden tener conocimiento de información privilegiada que en teoría les permitiría actuar con ventaja, pero lo que uno aprende con los años en este negocio es que en la mayoría de las ocasiones, no siempre, en la mayoría de las ocasiones, los gestores, los administradores de estas compañías que son cotizadas, que aunque podrían ser buenos administradores y buenos gestores de la operación de la empresa, en la mayoría de las ocasiones no son buenos asignadores de capital, no son buenos capital allocation, no son buenos, ¿qué quiere decir esto? Que en términos generales, la manera en la cual ellos asignan capital no es la apropiada, porque esto requiere un poco más de olfato de inversionista o de emprendedor, más que de administrador y esto se traduce muy bien en la forma en la que ellos compran o venden las acciones de la compañía para la cual trabajan, por ejemplo, si a mí me preguntan por Pfizer, si ustedes ven el gráfico, ella sube el lunes de 36.30 hasta 42 dólares, Albert Forla vende allí porque la orden ya estaba dada desde agosto, esa orden ya estaba, es como cuando tú pones en tu broker una orden fija para vender a un precio determinado, esto se denomina una orden limitada, vendes a un precio a tal nivel, entonces lo que ellos hacen en la mayoría de las ocasiones, lo que en la mayoría, cuando tú ves la cotización para ese día, saltas a los 42 y hasta ayer, que fue miércoles 11 de noviembre, los precios cayeron hasta los 38 dólares con 50, si ustedes me lo preguntan, cuando yo veo el gráfico de Pfizer, este retroceso desde los 42 hasta los 38 dólares con 50, ese retroceso es de compra, la acción ha cedido por la desconfianza que ha causado la venta de las opciones sobre acciones, del 60% de sus opciones sobre acciones del propio CEO de Pfizer, eso causó desconfianza, pero la realidad es que Pfizer acaba de despuntar despuntar de primero y tan pronto como la tercera semana de noviembre podría recibir la aprobación de la FDA para comenzar la producción y comercialización de este nuevo fármaco, ha vendido millones de dosis a los Estados Unidos, creo que 600 millones o 300 millones, creo que son 300 millones de dosis en los Estados Unidos, le ha vendido 200 millones de dosis a la Unión Europea y 100 millones de dosis de este nuevo fármaco a Japón, por no mencionar otra gran cantidad de países, es un gran chollo, es un gran negocio, son miles de millones de dólares los que ellos van a ganar porque van a despuntar de primero, seguramente después vendrán otros fármacos, está el de Moderna, está el de AstraZeneca y existen algunos otros que vendrán a competir en el mercado, pero Pfizer creo que va a dar ese pelotazo de primero, la compañía se va a beneficiar y si ustedes se dan la oportunidad de investigar sus características fundamentales, sus ratios de rendimiento, sus márgenes, si ven por ejemplo el dividendo en este momento es superior al 4% con un payout que es muy bajo, encontrarán que es una blue chip, es una compañía de altísima calidad y que estos precios probablemente sean bastante atractivos teniendo en cuenta el negocio que ahora tienen en manos sin tener en cuenta incluso los otros negocios que ya tienen porque es una compañía con décadas funcionando y teniendo éxito. A propósito, si tú quieres comprender un poco mejor cómo identificar cuando, si una compañía es de gran calidad fundamental, cómo valorar sus ratios financieros, cómo determinar, cómo valorar su radiografía en términos de sus resultados como negocio y su evolución y a continuación poderlo contrastar con su cotización en bolsa para entender si allí existe una oportunidad, déjame decirte, déjame hacerte la sugerencia de realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Es oro molido. Si tú quieres comprender esto con detalle, creo que ese entrenamiento es para ti y si lo quieres revisar te dejaré un link aquí debajo. Pero el hecho es que mi comentario es ese. Sí que genera suspicacia, pero sí que es cierto que la venta de estas acciones ya estaba comprometida desde agosto por un tema regulatorio y legal, es decir, es transparente y el retroceso que esta suspicacia ha causado es una oportunidad de compra desde mi punto de vista. Recuerden que estos videos no son sugerencias o consejos de inversión, sencillamente porque cualquier decisión que ustedes tomen debe ser totalmente coherente con su perfil de riesgo. No podemos invertir en algo porque los demás lo hacen, sino en algo con lo que nos sentimos cómodos, que entendemos y que comprendemos cuáles son los riesgos que estamos asumiendo allí. Eso era todo lo que les quería comentar. Es muy relevante lo que ocurrió con Pfizer, no solo para desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de la economía, sino porque definitivamente los mercados ahora están operando a otro nivel y están descontando un escenario que ya no es tan negativo como lo que teníamos antes del lunes. de todas formas la pandemia sigue allí y habrá un tema logístico, un desafío logístico que Pfizer y las otras farmacéuticas y gobiernos tendrán que gestionar y es como vamos a hacer para distribuir, primero para producir y después para distribuir y entregar todos estos miles de millones de dosis. entonces si nosotros nos descuidamos ahora con la distancia social, con las mascarillas y con todas las precauciones que incluye lavarse las manos ahora si nos contagiamos corremos el riesgo de morir y la vacuna no va a estar para mañana ni siquiera o sea a menos que fuésemos el presidente de los Estados Unidos como no lo somos cuidémonos porque todavía falta un tiempo hasta que todo esto realmente sea una realidad. Si este tipo de videos te han gustado déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho espero que te suscribas viene información y conocimiento que se me hace muy interesante para entender cómo funcionan los mercados y por último recuerda realizar los 15 capítulos gratuitos de nuestro entrenamiento gratis de bolsa estarán disponibles por tiempo limitado aquí debajo te dejaré un link con todos los detalles solicítalo y te lo enviaremos a tu correo electrónico es completamente gratis pero es muy potente ahora sí nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!